Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Espacio Joven de San Roque está iluminado de color verde. La Concejal de Salud, Rocío Fernández, invita a la población a que tome conciencia de la importancia que tiene llevar a cabo un estilo de vida saludable, ya que en muchas ocasiones estas dolencias pueden prevenirse pese a su alta incidencia en algún momento de la vida. La Asociación de Problemas Oncológicos del Campo de Gibraltar, APRON, conmemora este día con el objetivo de sensibilizar y lograr que la población pueda recibir los diagnósticos y por consiguiente los tratamientos adecuados desde el sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, promovió que cada 4 de febrero se celebrase el Día Mundial contra el Cáncer, junto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.